Buenos días, muy buenos días para todos ustedes que nos siguen cada domingo en Domingo Sin Estrés. Gracias por seguir este espacio, por compartirlo y también por hacer sugerencias. Por ejemplo, una sugerencia fue tratar la vanidad y la gloria humana este domingo, ¿no? y Domingo 23, y precisamente vamos a hablar de la gloria humana y de la vanidad. Antes hemos tratado la fama, habíamos dicho que era un artificio exitoso que se había creado, pero ahora vamos a hablar de un escalón de proyecciones más altas, una aspiración más elevada. del ser humano, que es conseguir la gloria, ¿no? La gloria es eternalizar el nombre o eternizar el nombre, eternizar el nombre y la biografía más allá del ordinario, más allá del tiempo, más allá de la historia. Y esa es una pretensión que muchos seres humanos amasan, algunos desde la niñez. Y voy a hablar de por lo menos dos o tres personajes que alcanzaron ese nivel y luego, ¿cómo terminó su vida? Miren, recuerden que nosotros estamos cada domingo, gracias a la colaboración y el apoyo de Francia Ava Lois o Francia Ava Brick, ella es Morgan Banker, y puede ayudarle especialmente a los compradores de casas de primera vez. Esos compradores que por primera vez van a adquirir una casa y que necesitan préstamos e hipotecas para refinanciar, por ejemplo, Francia le ayuda y le acompaña formidablemente. Llame a Francia siempre que usted vaya a adquirir su casa por primera vez. Recuerde que ella es Morgan Banker y le va a asesorar y ayudar en todo cuanto usted necesite. Sí, Francia Ava tiene su número el 718-344-0819. Para ese tipo de servicio es que ella está dispuesta. Francia Ava Lois o Francia Ava Brick. Miren, igualmente el restaurante Casa del Mar en Nueva York, que yo le invito a ustedes que vayan a Western allá en el Bronx y que visiten el restaurante más prestigioso con el menú más variado y más exquisito, Casa del Mar. Un saludo para mi gente allá en Casa del Mar. Bueno, la gloria humana, la fama, vamos a ver en la parte más histórica, más lejana de esta sociedad actual. Nosotros podemos decir que en la revolución agrícola el mundo ha conocido tres o cuatro grandes inmensas revoluciones. La revolución agrícola, la revolución cognitiva, la revolución industrial y la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, que como ustedes saben, es la que ha matizado los finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero vámonos a la parte más lejana que es la revolución agrícola. Hace 10.000 años. La última etapa del deshielo, ¿no?, del planeta. Quedan grandes llanuras, quedan terrenos fértiles y los pobladores originarios se dan cuenta de que el agua se puede llevar por acequías, por aceques, por canalitos y que las plantas al humedecerse, sobre todo en la zona seca, pues mejora mucho más su productividad y entonces empieza a domesticarse la planta. Los granos, los cereales empiezan a funcionar, sobre todo en aquella parte lejana del mundo oriental y medio. Lo importante es que cuando el sujeto consciente se da cuenta de que puede manejar a otros sujetos y que puede incluso dominarlos y, más que dominarlos, doblegarlos y ponerlos a su disposición, ahí nace la esclavitud, nace la esclavitud. Estamos hablando de un periodo en el que la escala de valores, la conciencia, los valores universales, la civilidad, no está presente todavía en el momento existencial. Por ende, la fuerza, el vigor, la fortaleza, el dominio, está basado sobre todo en la fuerza física y en el control físico. Entonces los primeros sujetos que se dieron cuenta de que podían dominar y controlar, hicieron eso con seres humanos y lo llevaron hasta el punto de convertirlos en esclavos. Por eso la esclavitud es tan vieja, perduró tanto y se convirtió en una institución que desafió los siglos, porque se convirtió en una cultura y se creyó que las personas que nacían bajo esa condición eran hereditarias y que los que descendían de esclavos no tenían otra condición que seguir el mismo destino. Pero no los quiero hacer un enfoque de la esclavitud, sino cuando el sujeto se da cuenta que puede dominar al otro. En esto juega un papel determinante. La esfera, el elemento neuroexistencial, es decir, la fuerza física, el predominio de la testosterona, del músculo, de la fuerza, de la agresión, de la fortaleza sobre el otro, imprime el poder no solo de coacionarlo, de dominarlo, sino de usarlo como constituyó la esclavitud, un uso como cosa de la persona. Se hereda eso y se pasa de generación a generación cuando una horda, una tribu, un grupo, vence a otro, se introduce en su territorio, lo domina y puede apropiarse de sus bienes, de su riqueza, de su tierra, de su patrimonio y de su historia. Ahí empieza a forjarse, estamos hablando en términos prehistóricos y antes de la escritura y del lenguaje, ahí empieza a forjarse la dominación, la hegemonía de uno sobre el otro. En un periodo en que no hay adultez de la razón, es la fuerza la que predomina. Por eso usted encuentra que en la cultura sumeria, los acadios, los aqueménidas, el imperio persa, en Babilonia, en los acadios anteriores a Sargón, el primer gobernante, rey o emperador, la esclavitud es una norma, es una forma de vida, estoy hablando de las primeras manifestaciones de dominio universal, de un grupo sobre otro. La guerra fue siempre el desenlace para la solución de los conflictos, es decir, la violencia ejercida como ataque bélico, como una programación de ataques para apropiarse de las cosas y del otro. Llegamos al punto del imperio romano. Ustedes saben que el imperio tuvo un primer emperador en el año 27 a.C. para buscar una apoyatura histórica. Menciono esa etapa. El imperio romano, por ende, le da formalización y positivización, es decir, lo escribe. No solo es cultura y costumbre, ahora lo positiviza, vale decir, lo inscribe en la ley, lo formaliza legalmente desde su cultura, desde su cosmovisión, desde su ámbito. El imperio domina el mundo conocido, claro, antes que el imperio hubo, ya ustedes saben, por ejemplo, hablar de las guerras médicas, de la guerra del Peloponeso, es hablar de un periodo en el que el mundo existente estaba envuelto en una acción bélica de guerra constante. Y todavía ayer, hasta la edad media, hasta la edad media, Europa vivió guerras de mil años, cien años, treinta años, sin parar. O sea, la guerra era el desenlace y la solución del conflicto como única alternativa. El mundo de hoy es totalmente distinto. Es el periodo donde menos guerra hay, donde menos violencia hay, por más que ustedes vean. ¿De dónde surge entonces esa aprehensión, deseo, ínfula, inspiración, concesión mental, cultura, elemento antropológico de un sujeto, buscar trascender su tiempo, irse a la historia? El imperio romano copió mucho de los griegos. Los griegos se dieron cuenta de que se podía pasar a la historia a través del mito. Mito quiere decir, mitos en griego quiere decir relato. Relato, que es más o menos historia. Por eso, cuando ustedes hablan de Heródoto, cuando ustedes hablan de un personaje Ulises o de Aquiles, es una proyección del mito más allá de lo humano y de lo ordinario. La Ilíada y la Odisea están repletas de esos dos textos de Heródoto, están repletos de todas las hazañas que se pueden inscribir en la épica de personajes que procuraban la gloria, la fama, la trascendencia. Yo dije Heródoto, no, la Ilíada y la Odisea son del poeta ciego, del narrador ciego griego. Cuando surgen los filósofos por ahí por el siglo VII, y salen los primeros sabios, entonces la fama se centra en los hombres de conocimiento, los reflexivos, los contemplativos, los atrónomos, los matemáticos, los grandes oradores, los escultores, los arquitectos, los que dejaban obras o los que podían convencer con su talento. Estoy hablando un poco disperso para caer en el punto del Imperio Romano. El Imperio Romano patentiza a través de las monedas, de las efigies, de las estatuas, de las ciudades, de los monumentos, patentiza la prolongación de la fama y de la gloria humana más allá de la existencia física. Una de las invenciones de los romanos fue la pietas. Pietas era el reconocimiento que se le hacía, sobre todo a los guerreros, a los generales, a los tribunos, a los hombres que se destacaban, especialmente la conquista y la guerra. Entonces se le imprimía su rostro, su cara, a su efigie, en las monedas, de plata, de cobre, de bronce, y en caso muy especial de oro. Pietas era la construcción simbólica de dos figuras que ellos habían idealizado e ideado. Los yentelwomi y los otimates, que eran los yentelwomi, eran los caballeros. Más o menos quiere decir caballero, el hombre destacado por su valor, por su entrega, por su asadía, y que además pertenecía a una casta superior. Y los otimates eran como una especie de la burguesía, en lo que se convirtió la burguesía posteriormente. Eran los de primera, los que tenían una vida de primera. El imperio romano dividió en clases a los grupos sociales, los patricios, los clientes, los plebeyus, los esclavos, el homo sacer, los peregrini, que eran en el suelo, no tenían ningún valor, ni siquiera valor vital. Me refiero a los dos últimos, el homo sacer y el peregrini. Pero los patricios, los obispos, los religiosos, los generales guerreros, los clientes, que eran como una especie de intermedio, de clase media. Y al final la plebe, que era plebis, que venía de Mambla, que quería decir de la tierra. Los pobres, el pueblo llano. El primer obispo fue Tiberio, el primer obispo que fue emperador, el primer obispo gobernante fue Tiberio Coruncano. Estamos hablando de muchos, muchos años en Roma. Y fue plebe, el primer plebe que llegó a obispo, fue un acontecimiento, Tiberio Corunquiano. Que venía de abajo, pero tuvo tantas condiciones que llegó, a obispo de Roma. La religión iba de la mano con la política. Por eso el clero, la clase religiosa estaba en la cúspide. Otra simbología de la gloria era lo que se escribía de los hombres, y digo hombres así, literalmente, porque las mujeres no estaban dedicadas ni destinadas a eso, estaban en un papel secundarizado, invisibilizadas. De los hombres era cómo se destacaban en la guerra, cómo podían convertirse en figuras. Por eso el arquetipo y el prototipo, la figura ideotípica fundamental de la belleza, de la valentía, del honor, de la grandeza y de la gloria, es nada más y nada menos que esa figura que para el mundo occidental es, repito, el prototipo Aquiles. Buena formación física, buena presencia física, formado, valiente, guerrero, saludable. Los griegos implementaban el ejercicio físico y la belleza física como virtudes. Le llamaban areté a las virtudes. Areté quería decir excelencia suprema, excelsitud, cualidad superior. El areté, los romanos cuando llegan a Grecia lo copian y le llaman vir, vir, o virus, que quiere decir vir, de virilidad, porque era propio de los varones. Por eso Aquiles, el que mató a Héctor, en la leyenda, es un varón hermoso, valiente y que buscaba la gloria personal más que la gloria del pueblo. Fíjense que ahí hay un dejo de narcisismo muy ancestral en la cultura occidental, muy ligado a la leyenda de Narciso, ese que se paró frente al agua, vio su rostro y se ahogó porque no resistió ver su propia belleza. El narcisismo puro, el enamoramiento de uno mismo. Es cuando se extrema esa búsqueda del amor propio, de la virtud propia, de la gloria propia, de la belleza propia, de la grandeza propia. Esa autoestima que se sale, ¿no? Entonces, la fama y la gloria atraviesan el Imperio Romano y llegan a la Edad Media. En la Edad Media se convierte en una cultura, los caballeros, los templarios. Son figuras que trascienden, pero sobre todo el caballero. Cuando Miguel de Cervantes escribe su novela histórica, prominente, lo mejor que se ha hecho como literatura, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Conocida popularmente así. Es una crítica y una burla a la rigidez, a la pachotería, a la gasmoñería, a la ridiculez del caballero. Se matan por honor, van a un duelo, es un Don Juan además y todo eso. Entonces, el Quijote lo que hace es que se burla de eso, además de que hace una expertise de la emoción y de la psiqui humana. Es un tratado psicológico y hasta psiquiátrico del comportamiento humano. Pero esa cultura histórica de la que yo hablo viene cebándose en el tiempo, de cada elemento de época, de la guerra, del arte, del conocimiento, de la sabiduría, de la cualidad, del arete, de la virtud que los sujetos poseen y que pueden explotarlo. En tiempos más recientes probablemente nadie acumuló más que Napoleón Bonaparte. Ese ese sentimiento que desembocó con una emoción continental de coronarse emperador y trascender más allá del tiempo. Él emulaba a Julio César, que es otro personaje. El César. Emulaba a Julio César. Y dicen que Alejandro el Grande. Entonces, Napoleón con virtudes y con defectos exageró, desbordó la procura de enartecer su ego y conseguir la gloria y la fama. Y lo consiguió. Ahora, siempre esa búsqueda de la gloria cuando no tiene límites ni control se desborda y se convierte entonces en un factor que expresa todo lo contrario, la caída del sujeto. Napoleón hizo de todo, pero su error más grave no fue haberse metido en Egipto. Su error fue en 1812 meterse en Rusia y enfrentar al general o mariscal Kutanov. Creo que Kutanov, si no me falla la memoria. ¿Por qué es un error? Porque Rusia ha sido siempre tan grande, tan desmesurada, tan fría, tan hostil, que ni siquiera tienen que pelear como tal los rusos. Ellos lo que hicieron fue lo mismo que había hecho Pedro el Grande a Carlos 12 o 13. de España cuando intentó meterse. Quemaron los habituallamientos, cerraron las empresas, los granos, el gas y dejaron que viniera el frío. El general invierno se llama. General invierno, lo mismo que le pasó a Napoleón. Lo mismo que le pasó a Napoleón Bonaparte. lo mismo que le pasó a Adolfo Hitler y lo mismo que le puede pasar a cualquiera penetrando en ese mundo hostil inmenso, inabarcable y un frío a 60 bajo cero. Señores, los alemanes cuando implementan Hitler buscando la gloria también y la fama, se meten en Rusia junio de 1941 operación Barba Roja los rusos hicieron lo mismo que habían hecho con Napoleón quemar todo que no tuvieran donde guarecerse que no tuvieran granos que no tuvieran alimentos que no tuvieran gas que no tuvieran calor y se retiran ellos queman todo y se retiran hasta que llegue el invierno y cuando llegó ese invierno no podían ni orinar los alemanes cuando sacaban para hacer pipí se congelaba lo mismo ocurría con el bolo fecal no podían hacer pupú porque el frío era tan penetrante y tan inmenso que ni siquiera las necesidades fisiológicas se podían realizar a campo traviesa Napoleón Julio César Alejandro Aquiles en la mitología Ulises y todos buscando la gloria pero hay un personaje latinoamericano que es el último que voy a mencionar Simón Bolívar Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio Ponte y Blanco Simón Bolívar para muchos el libertador y general más grande de toda la historia para muchos para la mayoría incluso en estudios que se han hecho de historiadores un personaje excepcional con virtudes y defectos como todo ser humano y con errores y con aciertos pero Bolívar persiguió la gloria y era megalómano tenía un dejo alto de narcisismo y de megalomanía ahora qué personaje no cabe duda de que es el latinoamericano más grande más grande de la historia ahora ya la discusión es si fue más grande que Alejandro si fue más grande que Napoleón si fue más grande que toda esta gente la mayoría coincide que sí se hizo un congreso en el Reino Unido hace un tiempo ahí estaba Gerald Martin el gran biógrafo y muchos otros creo que una vez Erich Oswald se refirió a ello muy grandes historiadores concluyen que el único que lo que hizo fue libertad no se robó un pedazo de tierra no se quedó con un gramo de tierra de nadie ni con una propiedad de nadie para enterrarlo hubo que buscar una camisa prestada porque estaba tuberculoso y le quemaron la ropa en la posada donde murió el primero el 30 de diciembre 15 de diciembre de 1930 de 1830 si no me falla la memoria diciembre de 1830 una de la mañana el médico que lo atendía un descendiente de francés Reverand tuvo que buscar una camisa prestada y no aparecía porque era tan chiquito tan flaco y estaba tan enjuto tan consumido por la tuberculosis que no le servía ninguna se buscaron una parece de un chico y se la pusieron ahora era un personaje que buscaba la gloria sin fin murió sin ropa con las botas dañadas una rota totalmente con la camisa prestada no pudieron embalsamarlo porque no había materiales para su embalsamiento no tenían los aceites los aromas murió solo totalmente solo solo con José Palacio su edecán porque hasta la mujer se le fue Manuelita Sainz que se la había llevado de Quito siendo casada no tenía ni el féretro el libertador de cinco naciones y constructor de un continente constructor de un continente creador y liberador de cinco naciones el más grande y al final todo se esclizó y murió por la caridad de la gente y la ayuda una tuberculosis fatal a un hombre pequeño flaco lo destruyó y con ello su ego ya al final se reía del mismo dicen dicen los biógrafos Hitler ya ustedes vieron tanto del lado de los malos como del lado de los buenos si cabe la palabra la gloria termina en polvo y viento y Duarte toda la gloria y toda la meritoria por demás el más grande dominicano y uno de los latinoamericanos más grande más íntegro más honesto murió se presume que tuberculoso también en Venezuela en miseria lo de Bolívar no tiene comparación Sucre que era el hombre en quien Bolívar apostaba y tenía toda su esperanza porque era jovencito treinta y pico de años murió asesinado en una conjura donde se presume que estaba Montalvo detrás otro general y un sujeto apellido Erazo un un sucio un sin nombre le disparó a este gigante en berruecos y lo mató uno de los grandes forjadores de la independencia de América un continuador de Bolívar que queda en pie dice Nietzsche que la fama pueden alcanzarla y hasta algunos creer que alcanzan la gloria pero que al final eso no le da felicidad y lo peor es que no lo sabrán después que ocurrió no van a saber que pasó después que se mueren si trans y gloria es que es transitoria y pasajera la gloria humana y los hombres todavía luchan y lucharán por ser famosos y algunos por alcanzar la gloria por ser gloriosos pero ese es un invento un artificio y es una creación un constructo del ego humano del ego humano que no conduce a nada decía Nietzsche repito que lo lo interesante es que todo esto es tratando de buscar felicidad pero que ese estado demasiado elevado para una criatura tan insignificante descendiente de un primate claro Nietzsche lo dice en un lenguaje muy duro ¿no? ustedes buscan en el imperio persa Ciro Darío Jerje Antajerje terminan arrastrados en Roma Julio César puñalado por su hijastro casi todos los los desquiciados de Roma Tiberio Calígula Nerón cómodo hecho un asco los hombres que han procurado menos gloria la han guardado más la han desafiado más en el tiempo estoy hablando en términos puramente históricos nada religioso ni de otro orden histórico ante la historia la familia gloria pasajera y lo peor que el sujeto que procura la gloria es para después de su desaparición porque la gloria viene después si es que existe y se alcanza pero entonces el sujeto no lo sabrá nunca más qué empeño es tan banal los alemanes construyeron un imperio de maldad grandísimo para alcanzar la gloria y la fama y ustedes vieron en qué terminó un derrumbe total y una humillación sin nombre dice un un historiador que un pensador alemán le dijo a un latinoamericano por eso que ustedes están así por eso ya entiendo por qué es que están donde están entonces el latino le respondió y ahora yo entiendo por qué a ustedes les fue como les fue son soberbios ¿no? en fin ¿de qué vale la gloria? ¿la fama? ¿de qué vale todo eso? si al final la conquistan los gusanos cuando lo meten en un féretro y no echan tierra si la gloria llega amén si la fama se alcanza amén pero dejar la vida por alcanzarlo es la más inútil de las batallas construcción del ego del inconsciente del consciente de la conciencia que al final termina en nada señores gracias Francia a Valois Francia Brick su teléfono es 718 3440819 llámela para préstamos hipoteca sobre todo para ayudar a compradores de primera vez los primeros compradores de casas tienen una ayuda fundamental en Francia que le va ella es mortgage banker en todo Estados Unidos y recuerden también el restaurante Casa del Mar la mejor manera de pasar un momento agradable y comer bien en Western en el Bronx gracias nos vemos el lunes Dios mediante y el próximo domingo con otro tema de domingo sin estrés vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Gracias.